Despertó la serpiente y es al norte y cae en flechas Un guerrero de alma, lucha sin armas, no tiene nada Le ha rezado a los dioses, no está seguro de que lo escuche Se ha plantado firme y lo respalda su sangre verde Y la ciudad se inunda y flotan los cuerpos Bajo la tierra se oculta su cabello Rompió la serpiente los tres cabellos de la montaña Y bajó con rabia al ver expuestas tantas entrañas Bajo el sol ardiente, sus pies descalzos sobre el asfalto Le ha costado vidas, él no ha corrido con esa suerte La piel desaparece, se han escrito los epitáceos Y él, aunque valiente, está cansado, desesperado Y la ciudad se inunda y flotan los cuerpos Bajo la tierra se oculta su cabello 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 Gracias por ver el video.